Dime que esto fue un error No eres nada sin mi corazón Dime que esto fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer Una equivocación Un acto sin pensar Dime que sigue guardada Dentro de tu pecho Esta loca pasión Dime que aún me amas Y que no eres nada Sin mi corazón Dime yo quiero entender Que te falta mi amor Que me quieres tener Habla amor que de ti Necesito saber Que te aparta de mi Solo un malentendido Entre un hombre y una mujer Dime que esto fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer Una equivocación Un acto sin pensar Dime que sigue guardada Dentro de tu pecho Esta loca pasión Dime que aún me amas Y que no eres nada Y que no eres nada Sin mi corazón Dime que yo quiero entender Que te falta mi amor Que me quieres tener Habla amor que de ti Necesito saber Que te aparta de mi Solo un malentendido Entre un hombre y un ángel Dime que yo quiero entender Dime yo quiero entender Que te falta mi amor Que me quieres tener Habla amor que de ti Necesito saber Que te aparta de mi Solo un malentendido Entre un hombre y una mujer Que te aparta de mi